Bienvenidos al video número 18 de Probability. Tenemos un gráfico de torta con ángulos y bueno, cosas. Rita asked six students what type of music they like best. The pie chart shows her results. Entonces Rita es una profesora de colegio y le preguntó a 60 estudiantes qué tipo de música les gusta. Y el gráfico de torta muestra los resultados. A. Find the value of x. Tenemos que encontrar el valor de x. Bueno, nos dan todos los ángulos y sabemos que la vuelta entera son 360 grados. Entonces para sacar cuánto es x, hacemos 360 y le restamos los ángulos. Lo que ya sabemos. Le restamos 42, le restamos 54, le restamos 78 y le restamos 84. Cosa que de toda la vuelta, esto se lo restamos, esto se lo restamos, esto se lo restamos, esto se lo restamos, esto se lo restamos y nos queda solo x. Entonces, ¿cuánto de esa cuenta? 102. Entonces x es igual a 102 grados. Entonces, ¿qué más? Calculate the number of students who like RAP best. Bueno, ¿cómo se hace eso? Nos preguntan cuántos estudiantes les gusta más el RAP. Entonces de los 360 grados que tenemos, de un total de 360 grados, tenemos 84 grados que corresponden al RAP, que pertenecen a los estudiantes que les prefieren el RAP. Entonces 84 de estos 300, este total de 360 grados es de RAP. Y esto se puede simplificar, dividimos por 2 y nos da 42 y abajo nos queda 230 avos. Perdón, nada que ver, 180 avos. Y bueno, seguimos simplificando, cosa que nos queda 7 30 avos. Y esa es, ah, el número de estudiantes. Bueno, es 7 30 avos. Quería que la probabilidad mezcle un poco. 7 30 avos del total. Entonces, si son 60 estudiantes, multiplicamos esto por 60 para saber cuánto es 7 30 avos de 60. Y fíjense, este 0 se me va con este 0, 3 con el 6, me queda un 7 por 2, que 7 por 2 es 14. Entonces, la cantidad de estudiantes que prefieren RAP son 14 de los 60 estudiantes. One of the students is chosen at random. Find the probability that this student likes jazz best. Liked jazz best. Entonces, eligen uno al azar, tenemos que encontrar la probabilidad de que este sea amante del jazz. Entonces, la fracción del jazz es de los 360 grados, le corresponden 54 al jazz. Y esta va a ser la probabilidad de que salga uno. Porque de 360 del total, es decir, fíjense, lo divido esto entre 6, puedo reescribir esta fracción como 9 60 avos. O sea, que a 9 estudiantes del total, lo que hice fue dividir por 6 arriba y abajo, ¿no? Que a 9 estudiantes de los 60 que eligieron el test, preferían el jazz. Entonces, esta va a ser la probabilidad de que si eligen uno al azar, salga uno que prefiere el jazz. De todos modos, se puede seguir simplificando. Y la fracción más simplificada es 3 20 avos. 3 de cada 20. Y esta es la probabilidad en su estado más simplificado. Y eso es todo. Hasta el próximo video.